hola soy carlos vallejo de tino share spanish y les enseño cuatro métodos para que puedan sacar el ipad del modo recuperación el primer método es de manera manual mediante los botones físicos simplemente conectamos el ipad a la computadora o a un toma corriente para poder hacer este proceso ya luego de tenerla conectada con el cable vamos a presionar el botón de encendido y apagado por unos segundos de esta manera el ipad se va a reiniciar y ya va a salir del modo recuperación ya luego de que el ipad se reinicie pues obviamente vamos a tener acceso al dispositivo y a todas nuestras aplicaciones súper fácil y súper sencillo el segundo método es mediante un clic mediante nuestro software llamado tino share reboot de igual manera conectamos el ipad a la computadora con el cable usb en el modo recuperación cuando el programa lo detecte le damos clic al botón que dice salir del modo recuperación en tino share reboot y listo súper fácil súper sencillo la ventaja de este proceso es que no necesitamos los botones físicos del ipad y además mantenemos toda la información intacta en nuestro dispositivo el tercer método que podemos utilizar es la reparación estándar de reboot simplemente el ipad que está en el modo recuperación la conectamos a la computadora con el cable usb y cuando rey du lo detecte le damos clic al botón que dice empezar seleccionamos la reparación estándar le damos clic al botón azul descargamos el sistema operativo en caso de no tenerlo para poder iniciar la reparación y poder quitar el ipad del modo recuperación posteriormente el programa de tino share reboot se va a encargar de verificar de que el sistema operativo seleccionado o descargado corresponda a la última versión que apple esté firmando y que esta versión esté correcta de esta manera va a iniciar la reparación estándar y la ventaja es que por un lado nos quita el ipad del modo recuperación y por otro lado vamos a mantener la información intacta en nuestro ipad es decir todas las aplicaciones y toda la información también tenemos un último método que es mediante la reparación profunda de reboot de igual manera tengan en cuenta que toda la información de tino share reboot va a estar en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar instalar y obtener su licencia ahora una vez que nosotros estemos en el modo recuperación vamos a conectar el ipad a la computadora mediante el cable usb este paso es importante porque es necesario de que tino share reboot detecte nuestro ipad en el modo recuperación cuando ya el programa detecte el ipad en el modo recuperación le damos clic en empezar seleccionamos la reparación profunda y le damos clic al botón azul vamos a descargar también el sistema operativo para que de esta manera inicie la reparación profunda tengan en cuenta que en este proceso vamos a perder toda la información que tengamos en el ipad pero también tengan en consideración de que si nosotros previamente habíamos hecho una copia de seguridad la vamos a poder restaurar y vamos a recuperar esa información sin ningún problema si es el caso ya luego de que la reparación profunda finalice el ipad se va a reiniciar y ya luego de tener acceso nuevamente al ipad sería cuestión de configurar absolutamente todo idioma red wifi código de seguridad cuenta de icloud si deseamos o no restaurar una copia de seguridad absolutamente todo pero bueno ya luego de esto vamos a salir del modo recuperación recuerden que igual van a tener cuatro métodos para que ustedes escojan el que más les convenga espero que les haya gustado soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye